Las entradas de los toros encarecen cada día, menos mal que las del fútbol son más caras todavía. ¡Ay, qué tío! ¡Ay, qué tío! ¡Qué puñazo ya ha metido! ¡Ay, qué tío! ¡Ay, qué tío! ¡Qué puñazo ya ha metido! Los curas quieren casarse pa' tener la iglesia limpia, vamos a ver si ahora aguantan y no van con otras tías. ¡Ay, qué tío! ¡Ay, qué tío! ¡Qué puñazo ya ha metido! ¡Ay, qué tío! ¡Ay, qué tío! ¡Qué puñazo ya ha metido! Los pescados que nos comemos, los pescamos con la mano, porque si echamos las redes nos engañan como a enanos. ¡Ay, qué tío! ¡Ay, qué tío! ¡Qué puñazo ya ha metido! ¡Ay, qué tío! ¡Ay, qué tío! ¡Qué puñazo ya ha metido! ¡Ay, qué tío!